Continuamos queridos amigos con la revista, estamos arrancando con el mes de abril en esta cuarentena que no solo se da en nuestro país, sino en gran parte de los países del mundo y vamos a contactarnos en este momento con Uruguay porque contarles que el cantante Lucas Hugo está en contacto en vivo para la revista Querido Lucas, buenos días, cómo estás, gusto de saludarte Te saludamos desde la revista en Santa Cruz ¿Cómo estás viviendo esta cuarentena? Un saludo muy grande a todos los bolivianos Un placer compartir este rato con todos ustedes Y bueno, creo que somos humanos hasta en eso, en las cosas que nos aquejan hasta en los problemas que tenemos nosotros como lo tiene el mundo en esta oportunidad que es este virus, el COVID-19, que nos tiene vela Y Uruguay no está ausente de eso, justamente estamos tomando todos los recaudos pertinentes Venimos relativamente bien en nuestros queridos paisitos, somos muy chiquitos Venimos con 338 casos confirmados ya, positivos El COVID-19 lamentamos solamente una pérdida humana hora Pero sabemos que hay que estar todos los días Porque no es semana a semana esa batalla, no son día a día, ni hora a hora Sino que minuto a minuto, todo el tiempo tenemos que estar con los cuidados pertinentes Principalmente lo que hace al aseo para generar seguridad en nuestros hogares Lucas, nos gusta recibir buenas noticias de que poco a poco se van controlando las cosas en Uruguay Pero contanos por favor, cómo estás viviendo esta cuarentena Con quiénes estás en casa Y a qué te estás dedicando aprovechando el tiempo libre Y bueno, en lo personal, obvio que estoy extrañando hoy muchísimo las giras Estoy extrañando muchísimo los escenarios Nunca pensé que iba a extrañar tanto Y les comento que veníamos felizmente, gracias a Dios En unos años de una vorágine importante en esto de la parte laboral, de muchos viajes, de muchos shows Y me ponía a pensar, ¿cuándo será que voy a tener algún tiempito libre para estar en casa? Pero tampoco no era necesario tanto tiempo libre así Creo que nos está pasando a todos, ¿no? A todos por igual Ya la cuarentena se hace sentir, ¿por qué? Porque ya no sabemos lo que hacer en casa Uno que está vinculado al arte, obvio que escribo canciones Estoy pensando, proyectando en lo que hace a temas nuevos, a grabaciones nuevas Pero estoy como dentro de la gatera, ¿vieron? Como que quiero salir ya a encarar de nuevo las rutas A salir por ahí a recorrer escenarios y a estar con la gente Que nosotros los artistas, realmente eso nos nutre mucho en lo anímico Para realizar cosas y para realizar proyectos La idea es que uno hace canciones para llegarle a la gente Para que se genere esa distancia de encuentro Y ahora como que no se dan esas condiciones Hacia que uno se sienta un poco, bueno, como todos Con una incertidumbre muy grande Pero siempre por encima de todo eso La esperanza de que juntos vamos a salir adelante Y esa es la esperanza que tenemos todos, querido Lucas La música te apasiona indiscutiblemente Pero ¿qué más te gusta hacer en el hogar? Que tal vez estás aprovechando para hacer ahora Y bueno, ando mucho a caballo Yo vivo en el campo, entonces ando a caballo Estoy haciendo mucho ejercicio No, no puedo creer Estoy en una pelea Entre el ejercicio y las comidas Porque también, imagínense como estamos todos con esta cuarentena En la ansiedad al 100% Y comemos y comemos Entonces estoy peleando entre el gimnasio Y la comida Y bueno, la música siempre presente Y también, como te digo, como vivo en un lugar donde hay mucho verde Me gusta andar a caballo Me gusta salir a caminar un poco tierra adentro Como decimos en Uruguay, acá en el interior de Uruguay Querido Lucas Te voy a invitar a soñar Como lo estamos haciendo todos en este momento ¿Cuál fue el primer lugar? O a la primera persona que te gustaría ver Cuando acabe la cuarentena Oh, mis hijos Mis hijos No puedo más la pena de abrazarlos Estoy desesperado Porque mis hijos viven en otra ciudad 400 kilómetros del lugar donde vivo yo Yo vivo en la frontera norte de Uruguay Y mis hijos viven en la zona oeste de mi país Y está todo bien lo de las llamadas constantemente Que siempre lo tuvimos todos los días Pero en estos tiempos uno necesita mucho recibir abrazos Y dar abrazos Que se van a entrar en esos tiempos, si Dios quiere Pero obvio que las ganas están todos los días de ir por ellos Y esperamos que ese reencuentro llegue más pronto de lo que todos esperamos Querido Lucas, quiero pedirte para despedir este contacto Que le hables a los bolivianos Que te siguen por tu música Por tu terrabajo Pero también por el ser humano que hoy pide lo mismo Que podamos decir pronto adiós al coronavirus Bueno, en la primera instancia el saludo Como corresponde, como debe ser A esa comunidad que también me recibe Y que tanto afecto me ha dado Que ese afecto pueda nutrirnos en estos tiempos difíciles Principalmente de conciencia La conciencia que tenemos que tener todos Y cuál es De que tenemos que estar en casa De que la cuarentena la tenemos que cumplir ¿Por qué? Por nosotros Por los nuestros Por todos Y algo muy importante Por los que están afuera Peleando codo a codo Contra ese enemigo Pero como es el COVID-19 Entonces es un acto de conciencia Necesario Hoy pasa a ser una necesidad Cumplir con la cuarentena Cumplir con todas Con todas estas cuestiones Que hacen al lavado correcto De manos Porque solamente así de esa manera Juntos podemos salir adelante Y vamos a combatir ese Desgraciado coronavirus Y vamos a salir adelante Y vamos a tener instancias Para disfrutar Instancias para celebrar E instancias si Dios quiere Para abrazarnos y mucho Gracias querido Lucas Gracias por tus energías Un abrazo enorme Para vos Para tu familia Y para todos nuestros hermanos uruguayos Que al igual que los bolivianos Y que los pobladores del mundo Estamos luchando en contra del coronavirus Hasta muy pronto Lucas querido Y esperamos verte en escenarios bolivianos Chau chau Gracias Que pasen muy bien Vida mía Nos vemos Que lindo Gracias por este contacto Y así todos nos vamos ayudando Compartiendo energías positivas Para salir de esto 8 con 34 minutos A continuación tenemos preparado Nuestro